¡Hola, hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro EI Entre Casa. Esta vez tenemos muchas novedades, por ejemplo, miren, llegó la revista, justo para el fin de XL, llegó con Candela Vetrano en portada, así que estamos chochos, está todo el resumen de EI Entre Casa acá. ¡Hola, Gae! Ahí te llamo. Ya estamos acá, impecable, Gae, con la puntualidad. Bueno, no, un número que tiene un montón, un montón, un montón de notas buenísimas sobre cambiar, hablamos de cambiar, de las nuevas realidades, de cómo vamos a tomar de ahora en más la nueva realidad que se viene, con nuevas formas de vida que estamos todos encontrándonos y, bueno, trabajamos un montón este tema, creo que les va a encantar y fue como un proceso muy grande para nosotros también hacerla, así que estamos felices. Pueden verla en digital, todos de manera gratuita, entran a revistai.com y en el banner de abajo donde ven que están todas las tapitas, está la tapa, la última, con Candela Vetrano, pinchan ahí y la pueden leer sin problemas, vamos a estar subiendo un montón de cosas a la web. Bueno, hoy tenemos una compañía, tenemos a Casaro, Casaro Joyas, Joyería Casaro, lo pueden tener en Instagram, con este corbatero esperar, miren lo que es, con estrellitas. Para quienes nos acompañen hoy, nos manden mensajitos, nos manden preguntas, todos los que estén acá con nosotros van a poder participar por este regalo hermoso que Casaro Joyería nos dejó. Bueno, lo voy a presentar a él, lo voy a presentar a Gae. Gae, la verdad, me tiene sorprendida porque estuve investigando y la verdad que es un astrólogo contemporáneo, realmente como él se define, cercano, como un amigo, te tira la posta con lenguaje cercano para que podamos comprenderlo, creo que esa es un poco la misión de Gae. Bueno, él le escribió la guía astrológica para sobrevivir en la Tierra, que es como una BC de astrología para principiantes, para jóvenes, está dirigida tanto para adolescentes como para jóvenes, para poder, digamos, empezar a entender gente que por ahí no tiene que ver, gracias, están diciendo que está ahí linda, que no tiene mucho que saber de la astrología, bueno, él explica todo, tiene un podcast en Astromostra, en Mixcloud la pueden escuchar y bueno, también Gae se hizo la fama de acertar mucho en los horóscopos, así que vamos a estar preguntándole algunas, que nos tiene algunas claves para lo que se viene, no voy a seguir perdiendo el tiempo, Gae además es poeta, es dramaturga, es todo, es un montón de cosas, así que vamos a ver qué tiene para contarnos, soy Gae, vamos a estar hablando de la luna, ¡Hola! Bendiciones, ¿cómo están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Bien, todo bien, con muchas ganas de charlar sobre la luna y todo lo que tenés para contarnos. Me encantó lo que contabas de la revista, que las notas hablaban sobre cambiar, me súper interesó, ¿me contás un poco más? Sé que estás por ahí con un libro nuevo, porque te estoqueé, así que sí, estamos, bueno, un poco nos encontramos nosotros en una nueva realidad, no solamente desde el hogar de los que hacemos ahí, que somos un pequeño grupo de personas que nos hacen con mucha, remación, por decirlo de alguna forma, nos encontramos cambiando personalmente y nos encontramos cambiando también en nuestras metodologías. De pronto nuestra revista es independiente, es gratuita y la pueden leer en cafés, en restaurantes, en centros estéticas, lugares donde hoy la gente, digamos, si va y si puede ir en algunas ciudades, se cuida mucho. Y dijimos, bueno, ¿qué hacemos? No nos van a querer ojear de mano en mano, digamos, así que nos lanzamos al mundo digital abiertamente y creo que, bueno, un poco lo que proponemos en esta edición es esto de, viene una nueva realidad, así que, bueno, abrirnos al cambio y repensar todas esas cosas que también veníamos quejándonos. Por ejemplo, yo, llego tarde a todos lados, hoy llegué temprano acá. Bueno, empezar a cambiar un poco esas cosas. Absolutamente. Bueno, sí, no, es una palabra súper importante esa palabra, ¿no? Que a veces suena tan repetida, ¿no? La palabra cambio, cambio, cambio. Parece que uno va por calle Florida y le ofrecen dólares. Es verdad. Pero es una palabra tan valiosa y es una palabra tan costosa también de asumir y de transitar completamente. Así que, nada, me encanta que tengan también ustedes su punto desde ahí, su punto de partida desde ahí. Hay gente que está cambiándolo todo, no solo cambiando la metodología, sino también cambiando sus expectativas a futuro. Y este tiempo es ese tiempo. Este tiempo es ese tiempo. Estamos viviendo en 2020 tránsitos astrológicos únicos que no se daban hace décadas y en algunos casos hace siglos. Estaba medio predecido esto que iba a suceder. Ustedes los acuerdan. Sí, sí, sí. En realidad, con respecto al tema de las predicciones, bueno, durante un tiempo yo tenía una columna en Radio Ciudad con Franco Torche, que le mando un beso, que es un periodista, que es un crack. Y Franco siempre jugaba un poco con esto de las predicciones. A ver quién gana las elecciones, a ver quién gana. Durante estos años siempre ha tirado como eso, ¿no? Y yo un poco trataba de seguir ese camino, aunque es un punto de vista que los astrólogos tenemos que siempre mirar con mucho respeto y con mucho cuidado, ¿viste? Claro. No sé si viste el meme de las astrólogas estas, que no las voy a nombrar. Sí, sé de lo que voy a hablar. En el verano habían ido un programa de la tarde y decía, ay, este año vas a viajar mucho, este año es buenísimo para vos, no sé qué. Y bueno, hablaba viajes, 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 hablaba, ¿no? Bueno, gitana, miradme otra vez la mano porque a mí viajarme viene cantada, como dicen. A mí viajarme tiene la pandemia a tope. No, pero bueno, al margen del chiste, ¿no? De las pobres astrólogas que trataban de tirar una predicción. Pero digo, siempre hay que tener una mirada muy clara con respecto a, bueno, sí, las posiciones planetarias se pueden calcular y el astrólogo en su arte, en su mancia, bueno, tiene que pensar qué es lo que va a decir del futuro, ¿no? Y bueno, muchos habíamos dicho que este era un año muy complejo por alineaciones planetarias muy infrecuentes, que no se daban hace 37 años, y que durante el lapso del año, eso es enero, febrero, marzo y abril, y durante el lapso del año se iba a dar la gran conjunción, que es la más importante, que es a la que estamos yendo, que va a ocurrir del 12 al 17 de diciembre, que es la conjunción, que es una alineación y que se va a ver, además visualmente en algunos lugares se ve, la conjunción, es decir, la alineación, como la puesta en curso con la Tierra, y Júpiter y Saturno, ¿sí? Júpiter y Saturno, que son dos planetas fundamentales para la astrología, en un montón de perspectivas que afectan lo personal y lo social. Lo, digamos, como el orden y el, como si yo te dijera, los dos principios de la vida, ¿viste? Como el principio de poner el orden, el principio de poner el orden y el principio de crecer. Los dos principios están expresados en estos planetas, ¿no? Y hace 20 años que no se veían. Pero además se cerraba un ciclo de dos años de los eclipses, más cinco años por los efectos de los eclipses a largo plazo, más 37 años. O sea, fíjate la complejidad del tránsito planetario que tenía este año, ¿viste? Y bueno, muchos decíamos malas noticias, básicamente. A mí en el 2018 me preguntaban qué va a pasar, no sé qué, y yo lo que les dije es, mirá, 2019 va a ser un año complicado, pero el más complicado es 2020. Esto ya lo venía diciendo hace mucho tiempo, ¿viste? Hace mucho, mucho tiempo. Y son cosas importantes estas, ¿no? Al margen de que la astrología puede ser por momentos muy sencilla, estas cosas son muy profundas. ¿Por qué? Porque no son cambios que se ven de un día para el otro. No son cambios que suceden de un día para el otro, sino que paulatinamente crecen dentro nuestro. Y tienen que ver con esto, con la puesta en orden y con el crecimiento. Tienen que poner las dos cosas, el principio que funda y el principio que expande. O sea que no podés hacer la revolución todos los días. Un día hacer la revolución y un día proponés un nuevo sistema. Claro. Bueno, un poco lo que está sucediendo, básicamente, más allá de, digamos, de lo astral, lo que pasa hoy con el coronavirus, todo lo que está sucediendo, vino a poner orden, pareciera. Esta cosa de un mundo que ya estaba caótico y cambiante, pero, digamos, sin un rumbo fijado, es como que da esa sensación desde nuestro lugar. Sí, y es complejo también porque, en un sentido más profundo, más social, y yo como una persona, yo tengo 32 años, o sea, como una persona joven en el mundo, relativamente joven. Somos jóvenes. Sí, no tengo 15, pero digo, he vivido un par de cosas, pero digo, esta idea de que vivimos en un mundo tan hiperconectado, ¿no? Y que de pronto estar conectados es el problema, estar conectados es la vía de transmisión. Entonces, ¿cómo se gana esa hiperconexión sin aislarnos, individualizarnos, y no perdernos, digamos, ¿no? Que nadie se caiga, que nadie se quede afuera, ¿viste, no? Esto que vos me decías del control, de esto que se pone en orden. Y yo no sé qué va a pasar de orden más con los mercados húmedos en el mundo, pero hay algo en esa práctica que nos trajo unos problemas bárbaros. Claro. Tal cual. Sí, sí, como que, como decís vos, esto no se va a ver el orden ni ahora ni próximamente, quizás nosotros no lo veamos, pero sí como que hay un quiebre, ¿no? Sí, y también en un sentido, digamos, esto es un tema que nos tiene que ocupar y que tiene que ser un tema de crecimiento para las futuras generaciones, ¿no? Como vos decís, la gente que sí lo va a ver el mundo que les vamos a dejar a los más chicos, digamos, ¿no? Que tiene que ver con toda esa conciencia, digamos, ¿no? O sea, la conciencia de la alimentación, la conciencia de la sustentabilidad, la conciencia en general, digamos, de este mundo y sus efectos, ¿no? Porque este mundo que se veía tan normal, bueno, eso, mezclaba chanchas con tapires, con no sé qué, yo no sé, acá estamos. Así, eso pasó. O sea, qué sé yo, no sé, este era el mundo, digamos, ¿no? Yo no sé si quiero volver a ese mundo, ¿no? Es un mundo medio complicado. Claro, es un poco lo que nos está pasando a todos y es lo que proponíamos de la revista, es, si empezamos a revisar un poco, hay algunas cosas que tenemos que hasta mirar para otro lado porque allá estaba es vergonzoso en algún punto. Es vergonzoso, pero también esto hay que vivirlo con mucha, bueno, con mucha conciencia porque, y sí, y sí, pero bueno, pero es que es cierto, es vergonzoso. No, bueno, ni hablar de las desigualdades, los sistemas machistas y las cosas que pasan en general, la opresión de la minoría, la discriminación racial, un montón de cosas súper complejas que son vergonzosas, pero siempre la vergüenza la vas a pasar con coraje. O sea, la única respuesta lo que te da vergüenza es con valentía y con coraje. Y por suerte hay un montón de gente hoy con coraje, abriéndose, digamos, de sus realidades, eso como también que veo que hay como una efervescencia, se tapó la olla, podríamos decirlo, ¿no? De alguna forma. Perdón, interrumpí que ibas a decir algo de la gente que está escribiendo. No, nada, que me encanta lo que ponen y los estoy leyendo ahí mientras hablamos. Sí, obvio, obviamente, bueno, hace poco, no quiero hacer un spoiler, pero hace poco vi Big Little Lies de, no sé cómo es la traducción en español, Big Little Lies. No sé, pero hay que verla. Es una serie con Nicole Kidman, con Reese Witherspoon, con Laura Dern, bueno, una serie bárbara. No sé en qué plataforma está, la vi pirateada. Creo que está en HBO. En HBO, ¿no? En HBO, sí. En Netflix no, en Netflix no. En HBO. Bueno, el que cuenta la vida de toda una gente como muy progresista y muy rica y muy millonaria, que va a una escuela muy millonaria. Y hay un capítulo en el que una de las hijas de ellas tiene un ataque de pánico en la escuela, una nena de ocho años tiene un ataque de pánico en la escuela porque se asusta del cambio climático y del fin del mundo, digamos, del cambio climático. Le cayeron todas las fichas. Porque claro, cuando lo ves, es preocupante, es preocupante y requiere más que una acción individual, ¿no? Yo puedo separar la basura, yo puedo tratar de aportar desde mi lugar con una lámpara LED y disminuir mi consumo de carne, pero requiere una acción colectiva, requiere una acción colectiva, una acción política y una toma de conciencia como se detuvo esa megaminería a fin del año pasado en Mendoza. Porque dijeron, esperen, nos van a envenenar el agua, señores, si esto lo dejan pasar, ¿no? Y eso no fue una acción individual, eso fue una toma de conciencia colectiva. Que si no es tu agua, es el agua de la provincia al lado. Y eso vuelve en forma de... Y que te va a llegar. Te va a volver una lluvia ácida, qué sé yo. Así que es toda una toma de conciencia. Porque nadie dice que no se explota ese recurso natural, sino la conciencia sobre cómo se explota, ¿no? Claro, claro, ni hablar. Bueno, y también en esto de que se destapó la olla, un poco la sinergia y esta conexión que parecemos desconectados, pero que estamos muy conectados, también es un empuje que se está dando, que va a hacer que el cambio llegue más rápido. Pero... Y es muy duro también para, bueno, para la gente que lo ha visto todo, ¿no? Pienso en la generación de mi mamá, que tiene 52, pienso en otras generaciones que ha visto tanto, que voy a decir, y ahora me pedís que encima me reinvente, pero es que es urgente, ¿no? Es urgente, no queda otra. Bueno, igual justo mi madre es un ejemplo, le mando un beso, Silvia, a mi mamá. Es vegana, es médica, pediatra, siempre ahí al frente. Claro, ella está ahí, en otra dimensión. ¿Qué hospital me necesito? Ahí va, viste, es una genia mi madre. Pero bueno, ¿no? Es esta complejidad que tiene este desafío, que uno también diría, bueno, afloje. Como dice el meme, ya, güey, ya, güey, ¿viste? Como dice el meme. Basta ya. Claro, por favor, ¿qué pasa? ¿Qué más pasa? Qué más, qué más. Bueno, y hablando que justo arrancaste con el tema de lo planetario y lo que vos predecías para, o predecían, digamos, para este año, ¿qué esperamos para lo que sigue del 2020? Bueno, tenemos un desafío importante que empieza en septiembre y termina en noviembre. Es un desafío bastante importante que va a apelar mucho a la flexibilidad, no solo de las ideas, sino del discurso también, del escuchar a los otros, a la flexibilidad y también a revisar cómo están dando la máquina por dentro y cómo podemos gestionarnos, sobre todo económicamente y, o sea, sí, gestionarse, ¿viste? Todo lo que es del dinero o de los recursos o de lo que sea que hace que las cosas anden. Gestionarnos las cosas de septiembre a noviembre, hasta el 20 de noviembre dura, que es Marte en Aries, ¿sí? Marte en Aries que va a estar trabajando hasta el año que viene para Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, en algún punto para mí es como refinar el funcionamiento de las cosas, refinarlo profundamente a eso y también en una conciencia de la flexibilidad, ¿sí? De la flexibilidad, la flexibilidad de las ideas, la flexibilidad de la capacidad de dar soluciones y la flexibilidad también de, bueno, a ver qué me aporta esto que aparece acá, ¿no? Ya no una lógica de la confrontación, como bien este problema lo tengo que resolver, o bien esta persona que está en desacuerdo conmigo y tengo que cortar, sino más como una cosa más, no sé si cooperativa, bueno, yo en general siempre recomiendo que durante Marte Retrógrado se trabaje en la cooperativa, digamos la cooperación y la no competencia, sino lo que sume, ¿viste? A lo que vamos un poco también, como sociedad, espero. Espero, espero. Sí, o que por lo menos si hay algo muy conflictivo que se, que digan, bueno, sí, ese problema más adelante y que se, ¿viste qué? Esto es medio de Maquiavelo en realidad, ¿no? De un pensador italiano, un filósofo italiano del siglo XV que como que planteaba que el conflicto organiza, ¿viste? Por ejemplo, no sé, estamos en una fiesta, ¿viste? Y de repente se termina la cerveza, empieza eso. Bueno, los que no toman cerveza y toman Coca Light se van para un lado y los que toman cerveza se van para el otro a pedir un delivery, ¿viste? Y el conflicto, ese conflicto que apareció ahí organizó el grupo y por ahí todos van a querer tomar cerveza, pero algunos no van a cooperar y otros sí van a cooperar, ¿viste? Como que el conflicto organiza. Estabiliza en algún punto. Bueno, pero supuestamente el conflicto es el problema, ¿no? No tengamos conflictos porque nos desestabiliza el conflicto. Claro. No, al revés, el conflicto organiza las posiciones, nuestros conflictos organizan, bueno, pero quién está en mi favor y quién está en mi contra, ¿qué pasó, no? Esa es una lógica medio paranoica también, pero bueno, hay que verlo, por eso te digo, Maquiavelo es muy peligroso, pero hay que ver qué tomar y qué dejar. Entonces, para mí, hay algo ahí que si se arman este tipo de conflictos, se organicen, digamos, ¿no? Por supuesto que Aries lo vive, digamos, porque es su elemento, es el elemento de fuego, es Marte, que es su regente. Entonces lo vive con mucha intensidad. Pero lo que más importa siempre de estos temas es un poco como, no solo como el equilibrio, sino como por decirlo de alguna manera, ¿cómo resuena en mí eso, viste? Entonces, si yo siempre soy una persona apurada, que se manda cagadas, y bueno, ¿por qué pensaste que esta vez hacerlo rápido te iba a salir bien, no? Es como que ya resuena con vos. De alguna manera esto resuena con vos de cosas que uno ya hace. Si yo soy siempre muy paciente y la dejo pasar y se me escapa y se me escapa y se me escapó. Bueno, ya sabés que ese problema es un problema. O sea, identificar en estos momentos eso que ya resuena conmigo y saberme el shate, ¿viste? Esto lo va a padecer. Esto lo va a padecer. Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. Esos cuatro signos. Hermosa. Vos sos Capri. Yo soy cáncer con mucho Libra en mi carta, así que me va a tocar. Se va a dinamizar, se va a dinamizar. Y no, y me quedé pensando con esto de esas reiteraciones por ahí, como que nos hace ver esas reiteraciones. Un poco me hizo acordar a lo que hablás vos de este espacio de retorno que tiene la luna, ¿no? Como esas cosas de encontrarnos en donde siempre caemos o en donde siempre reaccionamos. No sé si tiene que ver, pero me hizo acordar a eso. Sí, tiene. Me parece que es un tema muy interesante. Sí. Y bueno, eso es lo que nos queda por enfrentar de este año por delante. Y después nos queda un eclipse más el 30 de noviembre y nos queda la conjunción Júpiter-Saturno del 12 al 17 de diciembre, ¿no? Que abre este nuevo capítulo. Por dos años seguramente se van a ver estos efectos. De este nuevo crecimiento hacia el que nos estamos dirigiendo, ¿no? O sea, desde qué lugar, bajo qué nuevas condiciones y qué reglas, ¿viste? Y en este tiempo, justamente, de cuarentena y de encierro y de tanta confusión y de que a veces cuesta ver un horizonte más adelante, como, ¿qué va a pasar, no? ¿En qué momento? Exacto. En este tiempo se activa mucho la luna natal de las personas. Lo lunar, el signo lunar de nuestra carta se activa muy intensamente, ¿sí? ¿Eso por qué es? ¿Es porque estamos mucho en casa o por lo inconsciente? No quiero ponerme muy personal, ¿viste? Pero no sé si te me vas a contar algunas cositas, digo, pero ¿cuántos grupos de amigas tuyas se sacaron, se cagaron a puteadas, como hace muchísimo tiempo no se puteaban? ¿Cuántas personas que uno dice, estos dos no se van a pelear nunca se pelearon por WhatsApp? O sea, que es el peor modo de pelearse con alguien porque está todo sujeto a la interpretación, ¿viste? ¿Cuántos divorcios hubo y cuántos divorcios que se vienen, ¿viste? Y esas reacciones son muy de lo lunar, como me falta algo, me falta tu afecto, me falta tu contacto, ¿por qué no me querés? Y es algo de la luna, ¿viste? Es algo de lo lunar, sale ahí el sol, el mercurio, el malentendido, se mezcla todo, ¿no? Y esa estabilidad que presupone la luna, que tiene que ver con una estabilidad del contacto, con una estabilidad afectiva del contacto, como me gusta decir a mí, la cucha, la colcha, la cama, la choza personal de las personas, la choza íntima, nuestras chozas personales, y sí, es la mejor palabra que encontré. Es la mejor expresión, sí, 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 cuando te escuché el otro día dije espectacular. Es que no, es así, es la chucha, bueno, ese espacio de contacto está cohibido, regresivo, ¿viste? Y además no estoy funcionando a mi 100%, ¿viste? No tengo a mi vieja con el lunar veo, a mi abuela y me preocupo y no sé qué pasó y no sé qué pasará. Y ahí la luna siempre activa esos espacios porque la luna es un espacio de memoria y por ende al ser un espacio de memoria, el aparato psíquico, en esos espacios de memoria registra el miedo, el dolor, el placer, registra la memoria de esos sentimientos. Entonces se pone a flor de piel, florece, volátil, ¿viste? Se pone como volátil. Es como abarcativa también, ¿no? Gente súper estable se vuelve absolutamente volátil, ¿no? En estos meses lo he podido ver muy claramente en el consultorio, lo veo muy claramente. Se serotiza, claro que sí, estamos en unos momentos de profunda deserotización porque además venimos de 40 días de Venus retrograda, 43 días muy complejos y sí. Terrible. Igual hoy miraba una estadística que decía que el 53% de las personas que rompieron la cuarentena fue por sexo. No estaban tan deserotizados. Como salieron rajando a coger. Así que bueno, qué sé yo. O sea, fíjate cómo la intimidad y lo lunar, lo sensitivo y sensorial de lo lunar pulsa tanto que sos capaz de cruzarte una pandemia con tal de coger. Claro. Tal cual. Es verdad. Como un derecho humano básico, ¿viste? El placer es un derecho humano básico, tal vez lo es, puede ser. Pensemos que sí. Y sí, yo quisiera creer que sí. Es una de las dignidades de las personas poder sentir placer, poder gozar, ¿no? Y bueno, entonces en la luna se registran estas cosas, ¿no? Es esa importancia central que tiene la luna para la carta natal de la gente, ¿no? La luna y el sol son los dos principios fundamentales para el aparato psíquico de la persona. Así es que no se puede pensar que toda la carta natal es una manifestación del aparato psíquico de las personas, pero digo, así lo hemos comprendido en los últimos años, desde los años 80. Hay autores muy buenos. Tengo un podcast sobre la luna que es de un libro que lo leo en tres partes. No lo encontré, se lo busqué. Ese me lo buscan en Spotify. En Spotify ponen Astromostra y hay uno que habla sobre la luna que se llama Yo no lo sé, que es mi club de lectura. Porque yo cada tanto saco un pequeño club de lectura que se llama Yo no lo sé y hablo de un capítulo de un libro o de algo así. Sí, hoy sale uno, o mañana, no sé bien, uno nuevo, también en varias partes. Lo escuchás cuando leyes el libro, tranqui, a tu aire. Me encanta, lo voy a buscar. Lo subo todo junto, pero bueno. Y pará, ¿en qué estábamos? Bueno, y el aparato psíquico lunar, digamos, ¿no? O sea, tiene este rasgo tan específico de esta intimidad, este espacio regresivo, reactivo, de cómo me hallo, ¿no? ¿Viste? Casi de mis hábitos de cómo como, cómo duermo, cómo me baño, qué ropa me pongo en mi casa. Y este estadio como más de resguardo, ¿no? De huarecimiento y de resguardo personal, ¿no? Entonces hay un mundo afuera aterrador y yo estoy acá en mi luna atrapadísima, ¿viste? ¿Tiene que ver por ahí con el ámbito más privado, el primitivo, instintivo, supongo? Absolutamente. El descanso. Que nadie está durmiendo bien. El afecto a nadie. No, el afecto a la piel, la sensorialidad. Eso también tiene que ver con la luna, la alimentación. ¿Y cómo podemos empezar a entender, quizás para las personas que no saben o se quieren hacer la carta nata, cómo empezar a entender qué rol juega la luna en nuestra carta? Lo primero que tenemos que saber es nuestra carta, ¿sí? Así que les recomiendo a todos que se abran grupovenus.com o astro.com, ingresen sus datos y pongan ver gráfico y empiecen a familiarizarse con el gráfico. En el gráfico va a haber una tabla de planetas al costado y va a ser el planetita de la luna. Es súper fácil. Y en mi libro lo explico todo. No, estamos ahí. En mi libro lo explico todo. A ver dónde está la tabla de aspectos. Lo quiero tu libro. Lo quiero. Ay, no sé cómo hacértelo llegar. No, no, no. Me lo voy a comprar porque realmente... Ah, mirá, ahí tenés todo explicado. Está bueno porque no solamente explicás, sino que también es como una invitación, digamos, a un viaje íntimo, como de mejoría, ¿no? Es una guía. Es una guía para que vos te mires tus cosas. Entonces ahí lo primero que tenemos que ver es dónde está la luna, ¿sí? La luna va a estar en un signo, pero por ahí la luna tiene otros planetas. A veces tiene un planeta cruzado, un planeta enfrente, un planeta acá, un planeta allá. Así que toda esa información hay que tenerla en cuenta. Después hay cuatro cosas que tenemos que saber sobre la luna, sobre las lunas de ustedes, los que escuchan, son los cuatro elementos, ¿sí? Son los cuatro elementos en los que los organizamos. Están las lunas de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Las lunas de tierra, Virgo, Capricornio y Tauro. Las lunas de agua, Cáncer, Escorpio y Bicis. Y las lunas de aire, Géminis, Libri y Acuario. Y esta forma tan sencilla de organizar la astrología como los elementos nos da unas pautas bastante importantes. Lo primero que tenemos que saber es el elemento de nuestra luna y, en un sentido, cómo opera ese elemento con nosotros. Entonces, por ejemplo, yo soy de Capricornio, ¿viste? Yo soy Capricornio. Yo soy como tranqui, mesurado, objetivo, trabajo todo el día y como arrocito con verduras, nada más. Como muy, así como, muy Caperi. Pero tengo la luna en Aries. Entonces, cuando me pongo emocional, tipo, como, no podés estar mal, ponete bien ahora. Yo, tipo, como te quiero, me enojo, me enfurece que estés mal. Y como no te puedo ayudar a salir de estar mal, me enojo porque vos estás mal, entonces, ¿entendés? O sea, pará, pará un poco loco. Muy ariano. Muy aries. ¿Y de dónde salió eso, no? Podría pensar que hay un poco de autoritarismo en el Capricornio, pero también podría mirar a mi luna. ¿Por qué está pulsando así mi luna? ¿Qué le pasa a mi luna? ¿Y por qué estoy saliendo desde acá, no? ¿Por qué estoy saliendo desde este lugar? Así que hay que identificarla, ¿no? Aries, Leo y Sagitario viven una experiencia muy intensa de su yo y a veces eso se percibe como una sordera de lo que le está pasando al otro. Porque mi experiencia emocional enredada es tan intrínsecamente profunda para mí. Y el otro también dice, pero ché, ¿no te das cuenta que estoy mal? No, ni lo registré, ni lo registré. Y por ahí sos de Pisces y sos re empática y te encanta el otro. ¿Y qué sentiste? Ay, ¿cómo estás hoy? Pero mi luna de fuego me enredó. Y me dejé escuchar. Exacto. Me enrosqué en mí mismo, me autoobligué a mí mismo, me metí en una. Luna de aire, Géminis, Libra. Y Géminis, Libra y Acuario viven la experiencia inversa. Porque la experiencia con el otro y el aprendizaje con el otro es tan profundo y tan inmenso que todo lo que pasa por el otro y todas las coordenadas que pasan por el otro a veces se viven inmensas. Como, Dios, stop, dejen de juzgarme. Y vos, no, no pasó nada. Nada, nada. No pasó nada. Y vos, no, basta, no aguanto más. Tengo que estar sola. Esa es re luna en Acuario. O luna en Libra. Como, ¿por qué me contestaste así? Tengo como, loca, loca la luna en Libra como, no, hermana, está todo bien. Bueno, la experiencia del otro se vive muy intensamente. Así que ese espacio lunar hay que, oxígeno, oxígeno, escucharme a mí mismo, terminando de identificar qué me pasa, inhalo y exhalo, hasta descifrar por qué se vivió así esa experiencia y en qué lugar se quedó puesto el otro y por qué se me corrió, se me jugó esto, ¿viste? Géminis, Libra, Acuario. Cáncer, Scorpio, Pisces. Bueno, la vivencia ahí es muy similar al fuego, luna en Cáncer. Bueno, luna en Cáncer igual es un caso en sí mismo, porque la luna está en el signo de la lunar. Así que hay que prestar ahí muchísima atención a todo un entramado más complejo. Mi mamá, mis amigos, mis hijos, cómo se armó toda una trama. Con Keylor, ¿viste? Claro, porque la luna en Cáncer se apega. Esto es de todos los signos de agua igual, ¿eh? No quiero, pero bueno, es un caso en particular. Cáncer es apegado de por sí. Tiene como una cosa con el apego. Todos pasamos por un proceso de apego, seguro. Pero claro, se le juega una cosa tan territorial a veces a Cáncer, la luna sobre todo, que, bueno, puede parecer celoso, posesivo, cosas así, difíciles, complejas. Pero hay que ver, hay que ver. Es un caso, es un caso Cáncer. Claro, porque igual hay tantas variables que igual... Claro, por eso. Vos luna tan, pero tenés otro elemento que con todo te lleva para otro lugar. Que te resuena lo otro, obvio, seguro, seguro. Entonces, la vivencia esa del yo que por ahí le pasa al fuego, en el agua se percibe como una especie de espacio que es como a ganarme, ¿viste? No es territorial, no es territorial. Es al revés. Es como que pugna por lo territorial, por ir ahí. Por ganárselo, por ir a ese lugar. Siempre siente que tiene que ir hacia ese lugar, ¿no? La luna en Escorpio lo manifiesta con la ambición y a veces con la envidia. La luna en Pisces lo hace como con la sensibilidad y la sensorialidad del mundo. Y la luna en Cáncer lo hace cuando arma familia, cuando arma tribu, cuando arma mafia, ¿no? O sea, esa sensación de, este es mi lugar seguro, me lo tengo que ganar, tengo que ir a parar ahí, ¿viste? Y eso, justamente, en el agua es muy complejo. Y el único consejo que le puedo dar al agua, que son muy empáticos, que tienen mucha intuición, muchísima imaginación, que son unos genios que los amo, que siempre les salvan la vida al otro, son los más el agua, la superbanco del agua. Pero bueno, cada uno lo vivirá a su modo y tomará el consejo como pueda, así que preferiría dar un único consejo para el agua, que es hablar, que es hablar, que es no presuponer lo que siente el otro, lo que pensó el otro, por qué dijo, no dijo, hizo, no hizo. Stop, 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 please. Y esforzarse, esforzarse, claro, esforzarse en gestionar la palabra, escuchar, ver, entender, no ser un detective y dirigirse, ¿no? Claro, dirigirse ahí, en esa dirección. Y nos queda la última, las lunas de Tierra, que son las lunas en Tauro, las lunas en Viru y las lunas en Capricornio. La luna en Tierra, en general, es como tener un segundo cerebro dando vuelta. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Exacto, ¿por qué supone? ¿Por qué presupone? Exacto, como Moria. ¿Por qué supone? ¿Por qué presupone? Me distraigo con los memes. Estabas con esto, que es como un segundo cerebro ahí. Claro, la luna en Tierra es muy inteligente, la luna en Tierra es muy inteligente, muy audaz y muy capaz. Y es como tener un segundo cerebro dando vuelta. No es que, ay, bueno, la razón y la emoción. No, ellos tienen la razón, la razón, la razón, la razón, la razón. Todo va muy a ese lugar, ¿viste? Igual, mi consejo en ese sentido siempre va a ser como que para mí no existe la razón separada de la emoción. Porque para mí hay ideas que nos emocionan y hay sentimientos que nos hacen pensar. Está todo súper interconectado. No son dos lugares distintos, ¿viste? Pero bueno, ese es mi modo de tratar de verlo como para bajarle un poco, ¿viste? Como, no, bueno, pero mi cuerpo dice quiero, pero mi alma tiene miedo. Claro. O sea, tenés, querés y tenés miedo, las dos cosas. O sea, no es que están separadas. O sea, las dos cosas me asustan. No se disocian. No, no sé, exacto, no se disocian, no se disocian. Bueno, entonces lo que pasa con esta luna, a veces un poco racional y un poco analítica y un poco que escrutinia las cosas, es que se enfría, es que se enfría, se cierra y son las famosas tipo los shutdowns, ¿viste? No sé si escuchaste ese término, Yankee, el shutdown, cuando uno emocionalmente no está para el otro, como me metí y no estoy porque me, no sé qué me pasó, no me cierra esto, no puedo reaccionar, no encuentro la palabra, no tengo idea, ¿no? Un bloqueo. El ladrón en tierra hace un shutdown profundo y a veces expulsa al otro, a veces juzga al otro de una manera muy criticona, esto lo vemos en Capricornio, esto lo vemos en Tauro, esto lo vemos en Virgo, de juzgar al otro. Y juzgar al otro es una forma de hacer un shutdown, porque yo me paro acá arriba y me pongo a decirte todo lo que está mal en vos, como si yo no estuviera en la foto, como si la foto, o sea, como si esto estuviera pasando acá y yo no estuviera ahí, ¿no? Y que la puedo ver de afuera, ¿no? Y eso también, es esa intelectualidad, ¿no? Y mi consejo para la luna en tierra, por supuesto, es que muchísimas cosas se pulverizan y se destruyen a través de pensarlas demasiado. Claro. No te cierran, no se hace, no sucede. Si vos lo pensás, no haces la revolución, no te cuadra, no te cierra. Es verdad. Cierto. O no haces el cambio, tenés una tendencia más conservadora, tenés una tendencia más prudente, tenés una tendencia más temerosa, ¿no? Y eso fue producto también de una misma autohacerse la cabeza, ¿no? Total. Cuando lo que importa de la luna siempre es el presente emocional. No sé si en cinco días, quince días, o porque hace quince años, hace cinco años, para, 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 no, hoy. Hoy, claro. Un toque, hoy, ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer, viste? Pero claro, ahí me ponen tiempos largos. Sí, Tauro, que te... Y Capricornio, que... Y Virgo, que... O sea, stop a todos esos ruidos y hay que tener una especie como de brújula que apunte al presente. No sé si el norte, el sur, el este, el oeste, no me importa. Claro. La brújula apunta al presente, claro, el hoy. Claro. Me gustaba, te escuchaba hablando de los elementos, esto de que si tenés mucho elemento de algo, en algún podcast lo decías, tenés mucho elemento de algo, como tratar de volcarte o de intentar agarrarte de otro elemento o empezar a traer otros elementos que equilibren. ¿Cómo podés explicarnos eso? Porque me pareció que está bueno cuando ya empiezas a entender qué elementos tenés en tu carta. Claro. Bueno, sí, yo en el libro, en general, en la guía, en las preguntas, en todo eso, te hago como, bueno, hacete una tablita de los elementos y organizate a ver cuánto por aquí, cuánto por aquí, cuánto por allí, ¿no? Y después organizo un par de cosas sobre los elementos, ya sin hablarte de tus signos, solo hablar del elemento como más general, pero a propósito más general, para que una pueda identificar otras cosas, ¿no? No es que esto es de Tauro, esto es de Virgo, sino esto es humano, ¿viste? Que nada es ajeno. Entonces, cuando hago la descripción de los elementos, describo sus características, sus dificultades, sus tendencias, su renuencia también, ¿por qué no? O sea, qué le cuesta y qué le gusta, ¿no? Y al final, lo que planteo, bueno, estoy hablando del capítulo del libro de los elementos, pero lo que planteo al final del capítulo es que en realidad la carta se balancea, o sea, los elementos de la carta se balancean solos. No importa si vos no tenés aire, algo igual va a funcionar ahí, va a funcionar así, ¿no? Nosotros siempre tenemos, aunque sea una pata de palo, un bastón, algo en donde, por dónde salir, ¿viste? Por dónde apoyarnos. Entonces, más bien es la autoescucha de lo que me hace ruido y cómo lo puedo registrar y lo puedo ver de mí misma si me interesa verlo, por ahí me cuesta toda la vida, tranqui, tranqui. No pasa nada. No pasa nada y mi consejo es que cuando el elemento no está, incorporar alguna de las virtudes de ese elemento, ¿viste? La gente que es muy tierra, que no tiene nada de aire y hay que laburar un poco más en los modos, en la diplomacia, las cosas, ¿no? Cuando yo me pongo muy tierra, muy... O cuando yo estoy muy fuego, ¿viste? Y no presto nada atención a los modos y digo lo que... Ah, estoy re caliente. Y arraso. Bueno, y hay un poco de agua de registrar lo que pasa por el otro, ¿viste? Así con todos le podés ajustar un poquito, pero la idea no es encontrar un punto medio porque el punto medio no existe, el punto medio es uno entre el baño y la cocina, ¿viste? Eso es un punto medio. Después, no es que uno tiene que ser un zen mediocritas, ¿viste? Como que tengo que ser el punto medio ni muy enojado ni muy contento, ni muy feliz, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, ya soy así porque, bueno, a mí, y esto me doy cuenta cada vez más, esto es lamentable, me doy cuenta de grande ahora, que me influyó muchísimo el zen a mí en lo personal. El zen me influyó muchísimo y a veces me registro a mí mismo como muy dándose consejos zen y me cuesta, ¿no? Porque es como que se me escapa, no sé, se me infiltró, ¿entendés? Estoy muy formado en todo, no, pero de verdad, estoy muy formado en todo, en la educación oriental y no sé, se me mete. Entonces, es como que, aunque no parezca, estoy hablando del zen y me pasa un poco eso, les cuento, estamos charlando, ¿no? Ni hablar. A mí me pasa un poco eso que me cuesta ponerme contento, por ejemplo. Así como soy moderado para ponerme triste, cuando pasa algo bueno, como que me, me lo trato de tomar, ¿entendés? Me lo trato de tomar también zen, ¿me entiendes? Como que me cuesta muchísimo, tipo, bien, tranqui. Como que, también con la alegría me pasa, ¿no? Pero bueno, esa es como mi, mi búsqueda, ¿no? No sé si es la mejor, ¿no? O sea, cada, hoy cada vez más me encuentro más del lado del placer, ¿viste? Así que si me escuchan a veces que me pongo muy zen, como bueno, ni muy enojado, ni muy contento, no me den tanta bola, porque soy yo que estoy en ese, en ese, en ese orientalismo chino que me, que me, me encanta, me encanta. Como se balancea la carta, ¿no? Y ahí inmediatamente salgo con esa cosa como, bueno, ni muy enojado, ni muy enojado. También una puede tener su impronta, su marca, pero mejor saberlo también, ¿viste? Claro, saberlo. Mi impronta es ir rápido, entonces no me puedo forzar a ir lento, pará. Lo que hay que registrar es que cuando aparece un proceso lento, ¿qué me pasa y cómo lo atajo? Claro. Y ahí volvemos a la luna que por ahí es la que nos hace esa reacción o la que nos conecta con esas cosas, esos puntos de regresión, ¿no? La primera que se resiste es la luna. Sí. Nos cuesta un montón verlos también en el día a día, me parece. Los hábitos, la costumbre. Necesitamos por ahí al otro también, inclusive, como para poder verlos, ¿no? Bueno, es que justamente la luna brilla con luz prestada, entonces, por eso tiene todos estos mecanismos de los que estamos hablando, porque son los mecanismos proyectivos, justamente. Son los mecanismos proyectivos de la luna. Bueno, hemos como calado muy hondo en el... No puedo. Claro, es muy profundo, sí, es muy profundo, es muy profundo. Bueno, pero por eso estamos, no puede ser no profundo con vos. No, No, y también, en lo profundo, el tema de la luna, esto de que la luna por momentos es quietud, por momentos es velocidad, pero a la vez, la luna es súper veloz, porque cambia de signos cada dos o tres días, y bueno, muchos astrólogos, es como que veo que hay dos bandos, estoy notando, quizás no, corregime, porque yo no soy astróloga, de hoy soy una eterna aprendiz, siempre digo, pero hay astrólogos como que te estarán tratando de acercar a la luna, de conectarte con la parte de intuición, de conectarte a la parte salvaje, y otros astrólogos que están como sacando, corriendo la luna, de una cosa de atención, de una cosa de atención, de una cosa de la luna, salí ahí, salí ahí, ¿no? Me parece que está como ese doble discurso en la astrología, y quería también saber tu opinión al respecto, ¿qué hacemos con esa información de la luna? Bueno, yo siempre, yo ahora estoy muy vago, y bueno, tuve muchos problemas personales este año, de la cuarentena, me agarraron un momento muy complejo de mi familia, y eso, pero ya estamos todos bien, y durante muchísimos años, yo empecé en el 2012, y en el 2013 yo tenía una columna en Radio Nacional, Nacional Rock, yo escribía un horóscopo toda la semana, ¿viste? O cada 15 días, así durante muchísimos años, siempre saqué horóscopo, ¿viste? Y yo siempre, me preguntaban, ¿el horóscopo es para el sol o para el ascendente? Y yo siempre, lo que escribía para los horóscopos, esta semana, Tauro, tú, 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 yo siempre lo que pensaba con respecto al horóscopo es que era para fortalecer al sol, ¿viste? Y que si te, para fortalecer a tu sol, ¿viste? Sos Capri, bueno, un horóscopo para Capricornio que hable de las virtudes de Capricornio, ¿no? Y si querés lo podés leer como tu ascendente mirándolo desde ahí, pero si lo, pero si el que más te sonaba era la glosa de tu signo de tu luna, o sea, si tu sol no te sonaba nada, pero tu luna te sonaba todo, atento, porque seguro que te sonaban las partes malas, seguro que, y ahora te va a pasar, te va a pasar, esto sale mal, no sé, seguro que estabas ahí en esa, y estabas como sobreidentificado con la luna, ¿viste? Y para mí, lo lunar, lo lunar, sobre todo, desde la memoria y desde lo regresivo o desde lo que te traba, ¿viste? Lo que te tranca, la luna, en ese caso, así como vos me hablabas de los otros, de que me ayude el otro, ¿no? Esto de la luz prestada, de lo proyectivo con el contacto con el otro, con el amor, con el amor, con la familia, con los aspectos, con lo que vale, con lo íntimo, lo que tiene valor para mí, ¿viste? Entonces me parece que es el espacio terapéutico también, la luna. Entonces yo no te diría ni rajá, ni hay que ir para ahí, porque, en todo caso, hay que, yo pensaría más, ni en ir, ni volver, pensaría más bien en la maceta de dónde está parada la luna, si tiene agua, si tiene tierra, si viene uno para ayudarme, no sé qué, si estoy súper susceptible, si estoy súper cerrado, o sea, miraría su gimnasia, su maceta, dónde está plantada, ¿no? Me importaría mucho más eso, no porque sea predecible y yo me tenga que rosquear como, no, mi luna en Aries, no sé qué, no, sino porque es un tiempo presente, ¿viste? Espectacular, ahí es como un punto del medio, ahí sí seríamos como un punto medio, ¿no? No, lo que sí es muy valioso, no, bueno, pero vos imaginate la gente que, por ejemplo, tiene luna en Pisces en la Casa 12, un varón, un chabón criado por el patriarcado con luna en Virgo que nunca habló de sus emociones y que no sabe cómo decir me siento inseguro. Una mujer con luna en Capricornio súper ambiciosa que no puede parar de trabajar y que cuando para se siente que no sirve para nada, ¿no? O sea, esos encasillamientos de la luna, mejor que vayas a tu luna para apropiarte porque es tu energía, porque es tu fuerza, porque hay un montón de cosas valiosas de conocerte a vos mismo en tu luna y de escucharte a vos mismo, ¿no? Salir rajando, eso es una acción más bien terapéutica, ¿no? Que eso es un poco lo que conocemos después de, voy a hacer una generalización seguramente, de Eugenio Caruti, digamos, ¿no? Como esta idea como de la luna como refugio psicológico de rescate, de resguardo, como que el mundo me da miedo, entonces me meto en mi luna, ¿viste? Y ahí que hay, hay un montón de mecanismos infantiles, de encierros, de refugios, de confundir lo que deseo con la memoria, ¿no? Confundir deseo con memoria, ¿no? Eso ocurre mucho en lo lunar, ¿no? Como yo deseo esto, bueno, ¿deseas esto o alguna vez te hizo sentir placer entonces te quedaste tarado, ¿no? en la tara, te quedaste en la tara, ¿no? ¿Viste? Y ahí sí nos vas a escuchar decir rajá de la luna, ¿no? Rajá porque te morfa, te morfa ese, bueno, ¿no? Ese sería el planteo en mi opinión, ¿no? A ver si ir tanteando. Nos quedan 10 minutos. ¿Qué te parece si hacemos como así un repaso de lo que se veía en horóscopo así como claves de aquí en adelante? ¿Te divierten? Porque nos lo revieron. Sí, Arias, ¿me damos? Sí, Arias, Arias, Cáncer y Arias, Cáncer, Capricornio y Libre, perdón, voy a prender un pucho, yo sé que no está bien esto, pero lo voy a hacer. Estamos en vivo, distendidos, así que... Voy a prender un pucho. Vimos el atardecer, además, atrás en mi... No, no, espectacular. Vimos el atardecer. No fumes, me van a decir ahí, ya, siempre me dicen lo mismo. Arias, Libre, Capricornio y Cáncer tienen un desafío muy grande de acá hasta el 20 de noviembre donde tienen que trabajar sobre la flexibilidad y sobre trabajar internamente sobre cómo hacer funcionar las cosas, ¿sí? Sobre todo, Arias y Libre. Arias y Libre son los que más desafío tienen de acá hasta el 20 de noviembre. Después tenemos Géminis, Sagitario, Pisces y Virgo. Ese eje en particular tiene un desafío muy importante que ya empezó a pasar que es que el eje de los eclipses migró a Géminis, Sagitario y afecta a Virgo y a Pisces. Fue terrible, ¿no? Esto de... Justo estoy leyendo a Géminis. Se hizo un montón de preguntas, Géminis. Quiere cambiar todo, Géminis. Quiere cambiar a la pareja, quiere cambiar la carrera, quiere cambiar de qué sé qué. O sea, es tipo reorganización honda para Géminis esto, ¿no? Porque el Nodo Norte apunta ahí como, bueno, ¿en qué me necesita el mundo ahora, ¿no? Así que eso es bastante importante para Géminis. Y Sagitario lo vive de una manera regresiva esto, de una manera compleja, porque no sabe realmente como qué es lo que va a persistir, ¿no? Sagitario es muy desapegado del mundo, ¿no? Y en este momento, mientras pasa el Nodo Sur y se vengan los eclipses de acá, dos años los eclipses arriba de ustedes, es como, bueno, ¿y qué va a durar de todo esto? ¿Me comprometo? ¿O ya fue? ¿O salgo volando? ¿Viste? Y esa pregunta también se la hace Pisces, que Pisces ha vivido por la presencia de Neptuno, Marte y diferentes tránsitos, ha vivido un año muy frustrante, Pisces. Se ha sentido muy frustrado, en algunos temas está como, Dios, no me salió nada de lo que yo quería hacer, ¿no? Y eso es bastante difícil para Pisces, porque se va a tener que rejuvenecer a pesar de la frustración. O sea, a llorar el campito, porque no te sale, o sea, está bien, te frustraste, bárbaro, ¿cómo seguimos, negro? Porque hay que seguir. Hay que salir. Hay que seguir, claro, ¿no? Y en ese sentido, Virgo es tal vez de los cuatro que estoy mencionando, Virgo es el que mejor lo puede llevar a esto. Con preguntas, con necesidad de reorganizarse, pero es el que mejor lo está llevando, porque está teniendo un año excepcional, Virgo, un año de mucha libertad, a pesar de lo que parece, ¿no? De estas cosas complejas. Así que, están las preguntas, están los desafíos de Géminis y Sagitario y de Pisces, pero Virgo lo lleva mejor. Y por último, por último, sí, porque dice cuatro en cuatro, ¿verdad? Sí. Leo, Acuario, Scorpio y Tauro. Bueno, ¿cuál es el problema con estos signos? El problema con estos signos es que este año y hasta el año que viene, ponele hasta marzo, ¿eh? Están en una posición muy compleja por el trabajo de Urano en Tauro. Urano en Tauro le ha dado vuelta a los papeles a Tauro, le ha dado vuelta a los papeles a Scorpio y no saben cómo, o sea, están como, están como las cucarachas que sobreviven al fin del mundo, ¿viste? Como, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que comer papel, bueno, come papel, ¿viste? Como que hay que sobrevivir. Survival mode, ¿viste? Survival mode, sobrevivir, como es que se me... Tauro, Scorpio, a pleno, Leo y Acuario están crazies, imagínate. Claro, y lo que pasa es que Urano va a estar ahí hasta el 2025, ahí me pone, ahí me pone, me tiene harta y tenés cinco años para seguir quejándote porque sigue ahí. Hay mucho, claro. Después se va para Géminis. Así que ese es el trabajo, digamos, es atajar Urano, improvisar en el momento, saber sobrevivir, saber abrirse paso. ¿Y con qué? Con una inmensa capacidad de adaptación y de flexibilidad. Y esto significa, básicamente, que cuando aparece la puerta cerrada, me tengo que autoeducarme en convertirme en cerrajero. Ya está, ya está. ¿Qué voy a llorar? Ay, la puerta cerrada, así atrevecieron la puerta. Hermano, bueno, inventate cerrajero. Ya está. Y esa flexibilidad viene con cosas en contra, claro que sí. Sobre todo, para mí, el verdadero aliento como el empujoncito a favor para Leo y Acuario, y Acuario, Acuario, Acuario va a estar madurando cosas profundas, pero el verdadero empujoncito a favor llega recién en diciembre con la llegada de Júpiter y Saturno, así que está más bien como para eso, para atajar penales y tirarse de palomita. Es un escenario complejo, podríamos decir, para casi todos los signos, básicamente. No, bueno, igual justo es el foco en lo difícil, pero porque que quieras servir para algo. es lo que vamos a buscar, un poco destrabar esas cosas que nos están. Es que es donde tengo la cabeza yo también, estoy como, bueno, a ver, hay que hacer esto, estoy en esa. No, pero estamos hablando igual del punto de evolución, digamos, si vamos a mirar las cosas lindas que tenemos y decimos, ay, qué linda, ay, qué linda, no evoluciono nada. Claro, voy a intentar. Voy a intentar. Ay, qué lindo, Tauro, ay, qué bueno. Qué lindo, qué lindo, Todos haciendo la plancha. A laburar. Estuviste bárbaro. Gae, preguntaban, la gente, ¿cómo puede acercarse a vos? ¿Cómo puede tener una consulta? ¿Querés contarnos de tu portal? Hay un problema con las consultas que es que no tengo, tipo, tengo lleno hasta septiembre y más. está tipo llenísimo ya, llenísimo, lamentablemente. Bueno, vamos a escribirte todos a pedirte cita ya para, así que cuando busquen esa información entra en astromostra.com y está todo organizado. En astromostra.com astromostra.com está el link a Spotify para escuchar mis podcasts actuales y también el link para escuchar los viejos. Está el link para comprar el libro. Está el link de mis artículos, de mis cosas y está también mi suscripción privada que es muy económica y que entras, te da una contraseña, pones esa contraseña y podés leer unos artículos que escribo para la comunidad. Sale 120 pesos por mes o 140 pesos por mes. Entras y te da un link y entras y podés entrar y lo podés pagar una vez, te podés dar de baja cuando quieras, es por Mercado Pago. Para la gente de afuera tengo un Patreon donde también subo las cosas y son dos artículos por mes y un vivo que hago para la gente. Igual estoy medio atrasado, medio bastante, pero son dos artículos por mes y eso. Y después lo demás, lo que se lee gratis también en astromuestro.com te lleva a donde se lee todas las cosas. Está todo organizadito ahí. Todo ahí. Y también porque nos están mirando gente de todo el país. Las sesiones que tenés vos las haces virtuales o las haces en consultor. Hace, mirá, yo empecé a atender carta natal un par de años después de ser astrólogo. Yo empecé a ser astrólogo en el 2012 y yo me había formado nueve años, más o menos. Y recién tomó carta natal hace cuatro años por el menos, un poquito menos. O sea, yo por mi cuenta, ¿no? Atendí en algunos lugares, pero... Y siempre atendí por Skype porque te la grabo, porque te la llevas, el audio grabado, los gráficos, todo. Y eso yo siempre lo organizé así por Skype. Nunca atendí en persona, muy poco atendí en persona. Así que... No, está bueno saberlo porque por ahí hay gente de distintas provincias que quieren atenderse con vos. es una actividad. Sí, yo tengo gente de todo el mundo, yo tengo gente de todo el mundo. Astromostra para el mundo. De España, de Australia, de varios lados. Ahora tengo que subir el GPS nuevo porque me atrasé muchísimo. Tengo cuatro cosas. Es galaxia privada para suscriptores. Es GPS. Es galaxia privada para suscriptores. Pero bueno, me faltan, me faltan ahí unas... Estuve tan atrasada. Estamos en un momento raro, así que está todo perdonado bajo este contexto, ¿no? Yo me castigo, yo me castigo. No seas así. Bueno, la verdad que nos diste un montón de información, creo que das un montón de información, así que no te castigues porque es puro crecimiento lo que nos brindás. Así que gracias, gracias por haber aceptado mi propuesta. Lo mejor para la edición digital de Revista EY, así que para adelante RevistaEY.com, ¿verdad? RevistaEY.com, ahí pueden leer todo online, ya estamos haciendo la nueva que vas a aparecer vos porque va a salir lo mejor, digamos, de este vivo, así que bueno, ahí ya te voy a escribir y te lo voy a pasar. Bueno, lo mejor para vos, te mando un beso grande y un beso para todo el equipo. Gracias, nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Nos vemos. Bueno, para todos los que preguntaban, vamos a guardarlo, el vivo, todos los comentarios, todos los que participen, acuérdense, vamos a estar torteando nuestro dije estelar de Casar Ojollería, así que bueno, búsquenlo en IGTV, pueden seguir comentando que tienen doble chance, les voy a mostrar la tapa porque emoción siempre es full, está la nueva edición de Revista A con Cande Betrano en tapa, una edición que habla sobre el cambio, las nuevas rutinas, pueden leerla en revistaai.com, en el banner donde están todas las tapitas, ahí pueden dar click y tienen gratis toda la revista con un montón de temas que sé que les van a gustar. Gracias a todos, la semana que viene estamos con Brenda Mato hablando de abrazar nuestras formas, abrazar nuestros cuerpos como son, vamos a tener una charla hermosa con ella, así que nos vemos el miércoles que viene 17.30 y seguimos con más en Entre Casa. Gracias. Gracias. Gracias.